Los frutos los conocerán, dijo Jesús. Y yo no creo en un obispo que haya dado más frutos que Mons. Alfonso Uribe. ¿Cuántas conversiones? ¿Cuántos exorcismos? Más de 5.000 exorcismos. ¿Cuántas sanaciones, curaciones? ¿Cuántas catequesis? 30 libros, 10 fundaciones, 5 seminarios llenos. Y obispos, Mons. Ángel, que ya murió, que Dios lo tenga en su gloria, como de la escuela de él, ¿no? Unos más carismáticos, otros menos. La iglesia siempre decía, el cardenal Pironio siempre ha sido institucional y carismática. No se le puede quitar eso. Siempre. Y el cardenal Sueñes, que fue el primer cardenal que entró en la Revolución Carismática en Bélgica, que escribió el libro Nuevo Pentecostés también. Entonces, Mons. Alfonso Obispos, el obispo de Barranquilla, que es un gran señor y un gran obispo, venía de allá, de esos sonros negros, de ese lado. Mi muy admirado y querido amigo Mons. Oscar Aníbal Salazar, el obispo de Dorada, que fue vicario de Mons. Alfonso Uribe, un excelente obispo, además, y otro gran señor, un gran caballero, no, es muy querido por sus sacerdotes. Yo tengo una anécdota de Mons. Alfonso, que era el obispo de Ismina, un gran obispo, hizo una pastoral social maravillosa. Un día me invitó a almorzar en su seminario, saliendo de Medellín, y él tenía mucha gracia, un grasejo muy simpático, era gordo, muy agradable. Y me dijo, Dr. Rafael, yo creo que su amigo, Mons. Alfonso Uribe, debe ser un santo. Entonces, yo le dije, ¿por qué, Mons. Señor? Yo sabía que él traía el chiste detrás. Y le dije, ¿por qué, Mons. Señor? Dijo, porque es que lo quieren mucho los sacerdotes, y a nosotros los obispos no nos quieren los sacerdotes. Entonces, yo me reí, ¿no? Me reí, y dije, es cierto, lo quieren los sacerdotes y los laicos. Rafa, ¿cómo estás de plata? Me dijo un día, y le dije, no, pues la fundación está mal, y yo también estoy mal. Y sacó un sobre, y me acuerdo que me dio un montón de plata. Y debía equivaler hoy a un millón de pesos, a lo de hoy. Y, es decir, pensaba en los laicos, y trabajaba con los laicos, y le daba plata a los laicos. Entonces, fundó cooperativas. Era un gran amante del cooperativismo, de la política social. Sin hacer al araca, todo el mundo lo tenía por carismático, y apoyó el cooperativismo. Tenía un fondo de ayudar a los pobres, también muy grande. Y decía, hay que pagar el diezmo del diezmo. Entonces, de los diezmos, que le daban a él, él pagaba el diezmo. No, se preocupaba mucho por sus sacerdotes. Se preocupaba mucho porque la sana doctrina estuviera en los seminarios vigente. Y si un laico le denunciaba algo que estaba sucediendo con un sacerdote, o que estaban diciendo alguna cosa fuera de la sana doctrina en un seminario, lo investigaba, lo investigaba, lo investigaba, hasta que si era verdad, se acababa del proceso del seminario. ¿Cómo quería a este santo sacerdote, que aún vive, por ahí de 90 años, el padre Marquitos, que tenía una motico y él era chiquito, y que tenía centenares de asesorías espirituales, cómo apoyaba al párroco de Marinilla, que era un exorcista. Se me escapa el apellido ahora. Yo estuve allá. Y cómo bullía, bullía la diócesis y parte del país con la experiencia carismática. Siempre hay un asesor de Mons. Uribe, de la renovación carismática en Cali o en Medellín, y en muchas diócesis del mundo, que él quiso poner unos asesores sacerdotes de la sana doctrina, de los que no niegan el purgatorio, ni el infierno, ni el pecado, y no se salen de lo que Pablo VI nos dijo, que no se puede morir la iglesia de ayer y de hoy, que no se puede abandonar los viejos y superados, los cánones dogmáticos no se pueden abandonar. Es que es muy impresionante hoy la crisis de la iglesia, profetizada por la Virgen de la Salera. A nosotros nos corresponde a los laicos es orar, por los sacerdotes y orar por los obispos. Orar por los sacerdotes y orar por los obispos. Yo siempre les pido a rezar el rosario, hoy que grabo el día de la Virgen del Carmen. En estas tres pepitas uno reza, Padre Nuestro, Ave María y Gloria, en esta por las intenciones del Romano Pontífice. En estas tres, Padre Nuestro y Tres Avemarias, por las almas del purgatorio. Así lo dictaminó la iglesia, o sea que la iglesia cree en el purgatorio. Y en esta por el párroco y por el obispo. En esta, en la tercera, orar por el párroco y por el obispo es muy importante. De modo que tenemos esa obligación de amarlos y a veces se producen desacuerdos. Yo, si he molestado a alguno, yo le pido perdón, ¿no? Pero desacuerdos es por la sana doctrina. Nosotros queremos mantenernos en la sana doctrina. Este es un canal que tiene el lema de la verdad usará libres. Cuando hablamos del fin de los tiempos, no hablamos del fin del mundo. Ni hemos fijado fechas. Pero Benedicto sí nos aproximó diciéndonos que en el centenario de Fátima sería el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Señor Jesús, que te conozcas, que me conozcas, Señor Jesús.